Simplemente que hasta ayer alguien peleó una batalla, una guerra, una final, como muchas veces lo ha hecho relatando o en algún momento cuando era joven corrió una carrera. 20 días corrió seguramente la carrera más difícil, que no es nada más ni nada menos que por su vida. No lo tenemos físicamente, pero el padre de todos nosotros sin ninguna duda, el amigo, el compañero, el que quiso que este Zonal Santa Vecino o el certamen argentino siempre esté lo más alto posible. Siempre luchó para que cada uno de nosotros diéramos lo mejor y para que sea el gran espectáculo que hoy es el Zonal o que es el certamen argentino de motociclismo. Siempre junto a nosotros va a estar Miguel Capi Domínguez, porque siempre, seguramente, cada uno de nosotros tenemos algo que agradecerle, porque nuestra carrera o de periodista o de dirigente o de piloto o de papá o de preparador, algo tuvo que ver, o una palabra de aliento o una indicación o una idea o algo para que este motociclismo nuestro, el Zonal Santa Vecino, sea cada vez un poquito más grande y un poquito mejor. En nombre de todos quienes integramos esta organización, Raúl Galizzi, presidente de la Regional 4 de Motociclismo Deportivo, algo tiene para decirnos. Gracias, Kiko. Lamentablemente, esta semana tuvimos que escuchar la noticia que nadie quería. Se nos fue Capi. Creo que hoy estará allá junto a tantos que se fueron y que llevaban el motociclismo adentro de él, relatando y hablando de lo que tanto le quería. Así que, se nos fue un amigo. Amigo Capi, te fuiste físicamente, pero vas a estar eternamente en el corazón de todos. Así que, vuela alto y sigue relatando toda la vida, todo lo que siempre te gustó. Gracias. El Capi está. El Capi no se fue. A ver, Lalo. A ver, Lalo. A ver, Lalo. Y a partir de este momento nos ponemos en marcha para vivir y disfrutar de la segunda fecha del calendario 2014 del Centro del Argentino de Motociclismo. Bienvenidos, pilotos. Bienvenidos, mecánicos. Concordentes. Familia del Camp. La bienvenida para cada uno de ustedes que son parte de esta historia en esta oportunidad con 230 máquinas para disfrutar del espectáculo de esta segunda del año. En este hermoso circuito... Hacemos un minuto de silencio. Luego van a dar dos vueltas a Raúl Calegari y este va a ser el homenaje porque el Capi no se fue porque el Capi siempre va a estar con nosotros. Ahora sí, creo que... con el aplauso de todos nosotros con Motores en Marcha con un par de vueltas a Raúl Calegari este es el mejor homenaje con música de Motores para vos para nuestro amigo para Miguel Capi Domínguez que nunca se fue y que siempre va a estar en todos nuestros corazones al padre, al amigo al fiel compañero al que le gustaba este deporte como es el motociclismo al que compartía después de cada competencia la carpa el asado o algo para tomar o el café o también hacer, por qué no, la peña para que, como él decía la familia se junte para que nos conozcamos un poquito más todos quienes venimos a ver este lindo espectáculo como es el Zonal como es el certamen argentino de motociclismo el Capi no se fue el Capi está acá el Capi está con nosotros seguramente allá arriba en una estrellita junto con tantos otros amigos que juntamos en esta pasión como es el motociclismo con Roberto Maldonado con el Bocha Gavatorta con Augusto Ieti con tantos pero tantos que seguramente estarán contentos desde allá arriba y que nos van a seguir iluminando en cada una de las competencias para que todos desde cada uno de sus lugares tengamos un excelente fin de semana un excelente sábado un mejor domingo así que qué mejor homenaje qué mejor recuerdo para este gran hombre que marcó sin ninguna duda una época una historia no habrá otro como vos Capi Domínguez no habrá otro igual vendrán muchos parecidos pero has dejado tu huella y esto es lo que has dejado este compañerismo esta amistad este Zonal Santafecino enorme con pequeños pilotos con algunos ya consagrados con otros que ya no están más porque están en otro nivel superior pero seguramente siempre estarás como decía no están más